¿Antonela? Hola Ana, ¿cómo estás? Espero que te haya tratado muy bien mi tío, porque le pedí específicamente que tenías que estar muy bien. O sea, pero no entiendo. ¿No se supone que tú eras buena gente y que amas a Ricardo y que quieres que él sea feliz? Sí, así es. Yo adoro a mi hermano. Entonces, ¿por qué me encerraste para no casarnos? Uy, es que es un tema un poco complicado. Es que, bueno, no sé si decírselo. Me tienen encerrada aquí, sin mi vestido, con un velo morado. Es lo menos que pueden hacer. Está bien. Porque no entiendo cuál es tu problema. Ya me basta con que Ricardo tenga una hermana loca que me odia. No hables mal de Victoria, por favor. ¿Entonces? No te odio, Ana. De hecho, no estoy haciendo esto por mí. Estoy harta de esa frase. ¿Es en serio? ¿Lo hago por alguien más? ¿Por quién? Por mi prima, Susana. Yo sabía que esa víbora seguía enamorada de Ricardo. Pues no precisamente. Hola, Vic. Hola. ¿Qué opinas de que mañana es mi boda? Muy bien, muy bien. Felicidades. No tienes que mentirme, ¿eh? Ya sé que estás intentando detenerla. ¿Quién te lo dijo? ¿Qué pasa, Victoria? ¿Por qué te molesta tanto que yo sea feliz? La cosa no es que sea feliz. La cosa es con quién. Pero, Ana, no te ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué la odias tanto? Para empezar, ¿ya viste mis orejas? Sí, están bonitas. Tienen cuernos, ¿viste? Como los tuyos, los que te puso Ana. Esto no se lo había contado a nadie, pero yo le pedí que dijera eso. ¿Qué? Sí, Ana no me puso los cuernos. Todo fue un invento mío. Ay, solo te estás excusando para poder casarte con ella, cuernudo. No, es más, te lo juro. ¿Tú no juras en vano? O sea que es verdad. ¿Y por qué hiciste eso? Necesitaba llamar la atención y lo hice. Tranquila, tranquila. Todo está bien. ¿Cómo que todo está bien, Ana? Si vine para salvarte. Sí, ya vi y te lo agradezco, pero todo está arreglado ya. Susana, yo sabía que esto había sido idea tuya. Yo me acabo de enterar. Acabo de llegar aquí. Esto no fue mi plan. Ah, ¿no? Entonces si no fue tuyo, ¿de quién? ¿Antonella? ¿Tú qué haces aquí? Lo siento, es que yo solo... Es que ella solo quería ayudar y vino a salvarme. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, ¿quién es el del problema? Nadie. Solo fue una pequeña confusión, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Solo fue una confusión entre todos. Pues entonces vámonos. Tienes que ir a tu boda para que así yo la pueda detener. Ah, con razón. Vámonos. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Sí, vamos. Ana no se irá a ningún lado. Ya sabía yo que no me podía quedar con estas ganas de usar mi sartén. Hola, vikingo. Yo la verdad, vikingos, no creía que iba a ser este video, pero al parecer esto se ha vuelto una competencia entre México y Panamá. Los mexicanos votan por mí y los panameños votan por el chico contra el que estoy compitiendo en los premios ícono. Yo no hice esto. Mis seguidores fueron los que me mandaron captura de que el chico está poniendo versus México versus Panamá en sus historias de Instagram y que los panameños están votando por él. Yo no tengo nada en contra de las personas de Panamá. Tengo seguidores de allá y la verdad los quiero mucho y es un país que pienso visitar algún día. Pero bueno, yo amo a mis mexicanos, amo a todos mis seguidores. Amo a mis seguidores de Perú, amo a mis seguidores de Argentina, de Chile, mis seguidores de Colombia, de Uruguay. O sea, de todos lados. Yo de verdad, no importa de dónde seas, yo te agradezco muchísimo tu apoyo. Que el chico esté haciendo una competencia entre México y Panamá para ver si nos ganan los panameños. La verdad, no sé por qué. Pero nada, les dejo el link en mi perfil de TikTok para que vayan a votar por mí. Quiero que sepan que yo no inicié nada de esto. Simplemente mis seguidores son los que me están enviando mensaje como de cómo, que nos están retando los mexicanos. Y yo así de, ¿qué está pasando? Yo me acabo de enterar de esto. Y bueno, nada, quiero agradecerles muchísimo su apoyo. Les mando un beso gigante y en mi perfil les dejo el link para que vayan a votar por mí. No importa de qué país seas. Y aquí en México vivo, aquí en México crecí. Por eso represento a México con muchísimo orgullo. Los amo. Y que viva México. Vikingos, estamos nominados en la categoría macroinfluencer del año en los premios ícono. ¿Qué dijiste? ¿En serio? Sí, es en serio. Es un orgullo para mí poder representar a México y a mis vikingos en estos premios que van a ser en Medellín, Colombia. ¡Ay, mágico! ¡Mágico! ¡Ay, lo siento mucho! Ya empezó a cantar. ¡Te llevo en el corazón! Yo también voy, ¿eh? Les dejé el link en mi perfil para que vayan ahorita a votar por mí. Y les agradecería mucho si comparten también este video. Y como siempre les digo, muchas gracias. Los amo con todo el corazón. Y nos vamos a traer ese premio a México, claro que sí. ¡Vayan a votar por nosotros! ¿Listo para tus clases de chantaje? Sí, sí, sí. Listo, listo. Lesión número uno. ¿Qué haces si alguien te dice que lo ayudes a hacer algo? Con gusto lo ayudo. ¡No, Ricardo! Te dices que me vas a dar a cambio. Oh, ok, ok, ok. ¿Qué pasa si alguien quiere delatarte? Les ruego de rodillas que no lo haga. ¡No, Ricardo! Averigua sobre ellos y les dices. Pues si hablas de mí, voy a contar esto, 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 esto y esto de ti. Oh, esto, esto y esto de ti. A ver, hagamos una prueba. Ricky, ¿me puedes ayudar a hacer mi tarea? Claro, Vic, con gusto. ¡No, Ricardo! Tienes que decir que me vas a dar a cambio. Jamás ayudes a nadie. La gente no te ayuda sin querer algo. Oh, vale, vale. A ver, Ricardo, ¿me ayudas con mi tarea? ¿Qué me vas a dar a cambio? Ahora apágame. ¿Qué? Hola, clase. ¿Cómo se te ocurrió hacer ese personaje? ¿Personaje? ¿Soy un personaje, mami? Eh, no, no, amor, no. Bueno, bueno, pues sí. Pero al menos si soy tu hija, ¿verdad? No soy adoptada. No, sí, bueno, no saliste literalmente de mí, entonces no cuenta como que seas, o sea, sí, de mí, de mí, que soy yo, pero no saliste de mí, no te parí, entonces, pues eres como que yo. Pues, mami, si no me pariste, entonces sí estoy adoptada. O sea, como que estoy tú, como que ya me voy a matar mejor. No podrías matarte tampoco, a menos de que yo quisiera matarme, entonces, no sé. ¡No puedo! Ok, al final me convencieron, voy a salir a hablar al respecto de las situaciones que se me han presentado en estas últimas semanas, que salieron de la nada, porque son demasiados los mensajes que estoy recibiendo en mi Instagram, tanto bonitos como no tan bonitos, y demasiados los comentarios sobre una de estas situaciones en todos mis videos, entonces voy a hablar ahorita y va a ser la única vez que me voy a pronunciar al respecto, así que voy. Número uno, lo primero que voy a hacer es, antes que todo, agradecerle a mis vikingos por defenderme siempre a capa y espada, de verdad, yo los amo y los valoro muchísimo y se los agradezco. El tema con Daphne, Daphne y yo hablamos por privado en Instagram, ella y yo aclaramos ya todas las cosas, Daphne y yo somos amigas, ya tiene tiempo, no tengo ningún problema con ellas, son niñas que crean un contenido muy sano al igual que el mío, así que por favor, así como yo estoy recibiendo mensajes de algunos de sus fans no muy padres, espero que ninguno de mis vikingos vaya a ir a tirarle hates, porque ustedes no saben cuánto puede afectar a eso una persona, entonces nosotras estamos bien, el tema ya quedó aclarado, fin. Número dos, a la chica Sofía, que usa mis videos y no me da créditos, le escribí igualmente por Instagram, no me contestó, entonces directamente aquí. Sofía, si ves este video, un hashtag no cuenta como créditos, por favor, en tus videos si puedes, agrega un arroba ladies o tolongo para así le des como un cierto valor a mi trabajo y tú te liberas de estar recibiendo feos comentarios. Número tres, yo no copio absolutamente ninguno de mis videos, es un tema que se ha tocado antes con otros creadores de contenido, no, mi único video copiado fue el primero que hice de Victoria, mis videos de comedia todos salen de mi cabeza hacia un papel, del papel hacia la cámara y de la cámara hacia ustedes, yo no copio mis videos, todos salen de aquí, si acaso tomo referencias de alguna película o de una serie y aún así se los hago saber. Siguiente punto. Para las personas que siempre aprovechan la polémica para tirar hate y decir no me gustan tus videos, tus videos me dan cringe, no me gustas tú, talala. Mis videos van a un público en específico, es para las personas que lo disfrutan y le divierten, para ellos. Si a ti no te gusta, no veas mi contenido. Si no te gusto yo, ¿para qué me sigues? Mis videos van enfocado en niños, los niños los disfrutan, los niños se divierten. Obviamente tú, persona de 25 años, no vas a disfrutar mi contenido porque es como si yo le dijera a mi hijo Hugo de dos años que tiene que gustarle una película de acción. No, no va a pasar. Y de hecho hay algunos adultos que les gustan mucho mis videos o papás de algunos de mis vikingos y los llevo aquí, en mi corazón. Son personas que llevo en mi corazón, que valoran mi trabajo, valoran mi contenido, pero si no te gusta, no pasa nada, está bien. Y por último, pues nuevamente agradecer a todos mis vikingos que son de verdad el fandom más fregón de todo TikTok. Los amo y les mando un besote, espero que estén muy bien. Ah, por cierto, voy a subir un video sobre la polémica de comedia porque tengo que aprovechar las ideas, ¿ok? Pero es contenido, no quiero que estén sacando nada de contexto, no voy a mencionar a nadie, simplemente voy a usar la situación para crear comedia como lo he hecho siempre. Les mando un beso y espero que estén muy bien. Hola, preciosa. Hola. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Pues lo de siempre, ya sabes, estuve en mi oficina trabajando, hice las tareas, peleé con varias personas, molesté a mi hermano y nada, estuve aquí. Me da gusto. ¿Tú no quieres saber qué hice yo? No, no hace falta. ¿Cómo? ¿No te interesa? No, que no hace falta porque tengo a Josué siguiéndote 24-7. O sea, ¿tu asistente me sigue en todo momento y a toda hora? Exacto. Victoria, hermosa, eso no está para nada bien. Yo necesito mi espacio, mi privacidad. ¿Sabes qué? Estoy muy enojado. Mejor hablamos nuevo. Espero que eso sea lo único que hayas hecho. Sí, sí, nada más. Te veo después. Ay, ¿viste eso, Josué? Ya mejor no lo sigas. Muy bien, señorita Victoria. Y quitamos las cámaras que pusimos en su casa, ¿verdad? Esas déjalas. Tóxica. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nada, nada. Ay, Dios mío. Niños. ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué hice? A ver. No, nada, hija, nada. Es que... es que les tengo una noticia. Vamos a ir a Disney. No, es una mejor noticia. ¿Voy a ir sola a Disney? ¿Qué es, ma? Por favor, ya dinos. ¿Nos vas a regalar ese lapicero o qué? Es una prueba de embarazo, Victoria. Estoy embarazada. ¿Otra vez? Pero si el Luguita acaba de cumplir un año por el amor a Cristo, mujer. ¿No hay televisión en tu cuarto o qué? Victoria. Es una bonita noticia, ¿verdad? ¡Claro que es una bonita noticia, mamá! Es la mejor noticia. ¡Vamos a ser hermanos otra vez! Tú lo que quieres es quedarte en las ruinas, ¿verdad? ¡Ay, ya, Victoria! ¡Felicita, mamá! ¡Felicidades! La verdad estoy muy contenta. Voy a tener otro secuaz. No, no vas a intentar volver a este bebé tu secuaz. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ni siquiera lo lograste con Luguito. Eso crees tú. ¡Ay, Dios! Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque ese anillo vale más de un millón de dólares. ¡Ten! ¡Ay, guau! ¿Tanto? Sí, está bien, mamá. No te preocupes. Yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma. ¿Dónde puso su cajita? Aquí está. Déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Dicky? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¡Dicado! Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí. Tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado. No entiendo. Lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Dicky. Ay, Dios mío, Victoria. ¿Y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo. Si no devolvemos ese anillo, estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí. Necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto. Me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle. ¡Apúdate! Ok, ya voy. Ok, Victoria. Recuerda el anillo. Ten. Aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo. Déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por mil pesos te hago otro desrepuesto. No, gracias. Ya llegué. A ver. Ay, guau, quedó súper bien, Ricky. Como nuevo. Muchas gracias, mi amor. Voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic. Te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, sí, que no te preocupes. No fue nada. Con qué un millón de dólares, ¿eh? Es real. Te voy a vender en tres. Si quieren, váyanse adelantando ustedes dos en lo que Antonella y yo hablamos unas... Cosas de niñas. Oh, ok. Vamos, Máximo. A ver, Antonella. Necesito saber qué parte de la conversación que estaba teniendo con Máximo escuchaste. Absolutamente todo. ¿O sea que encontraste a mi papá? No. Sí, sí lo encontré. Y lo tienes escondido en un sótano de una oficina. Bueno, si lo dices así suena mal, pero no es un sótano todo creepy. Es un lugar normal. Con televisión y todo. Sí, y supongo que la parte donde lo amenazaste con pinza tampoco es algo creepy. A ver, vamos a aclarar dos cosas. La primera es que yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de nada. Y la segunda es que jamás cuestiones mis métodos de tortura. Eran las pinzas o una alpaca con dos ruedas. ¿Una alpaca con dos ruedas? ¿Qué ibas a hacer con eso? Créeme, no quieres saberlo. Escucha, Victoria. Yo no me meto en los problemas que tienes con tu papá. Así que te pido, por favor, que no te metas en los que tengo yo con el mío. Yo no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo porque también es el papá de mi hermano Ricardo. Ah, ¿sí? Entonces supongo que Ricardo sabe que lo tienes encerrado en un lugar. No, no lo sabe. Y supongo que tampoco le vas a decir. No, tampoco. Entonces, por favor, Victoria, respeta mi decisión. Si él quiso abandonarnos, ese es su problema. No lo necesitamos. Gracias. Ok. Y bueno, contéstame. ¿Estás enamorada de Aurelio o no? Por supuesto que no, Patty. Yo estoy con Hugo. Tenemos un hijo. Vamos a ser papás otra vez. Lo de Aurelio y lo mío fue hace mucho tiempo. Le tengo cariño porque es el papá de mi hija, pero para nada estoy enamorada de él. Claro que no. Además, Aurelio te quiere a ti. Bueno, me da gusto escuchar eso porque tomé una decisión. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Decidí que le voy a proponer matrimonio. No, Patty. No es una buena idea. No, bueno, hombre. Pues yo vengo a preguntarte a saber si lo quieres. Y me dices que no lo quieres, pero tampoco quieres que me case con él entonces. No, no. O sea, yo no tengo ningún problema. De hecho, me da gusto que te cases con Aurelio. Pero es que... Es que Aurelio está hecho a la antigüita. Entonces no creo que esté de acuerdo con que seas tú quien le proponga a él. No, hombre. Pero miren qué siglo estamos ya. Por supuesto que esa mentalidad tiene que haber cambiado. No tiene nada de malo que sea yo quien le pida a él. Sí, Patty. Yo lo sé. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero no creo que él piense igual y no quiero que te lastime. No te preocupes, Leigh. Yo estoy segura de que me va a decir que sí. Nos vemos luego. Sí, Patty. ¡Mucha suerte! ¿Aurelio? Aurelio, necesito que vengas para acá ahora mismo. Necesito hablar contigo para que no la vayas a regar. Ok. Victoria, recuerda lo que hablamos, ¿ok? Sí, sí, lo que digas. ¿A dónde van? Antonella y yo vamos a salir. Vamos a tener nuestra primera cita como hermanos para conocernos mejor. Ah, qué padre. Sí, vamos a hacer los mejores hermanos. Nos vemos. Sí, adiós. Que se diviertan. Vamos a hacer los mejores hermanos. Josué, ven para acá ahora mismo. Tenemos una operación en cubierta. Ok, Antonella, ¿qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención. Las dos sabemos que sí lo fue. Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora. Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada. Ella simplemente decide si lo acepta o no. Y en segunda, solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde. Pues sí. Gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está. No me quedó de otra. Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas. Tengo una duda. ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien. Yo solo quiero ser parte de sus vidas. Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas. Así que por un precio injustamente elevado, puedo intentarlo. Excelente. ¿Cuándo empezamos? Cantinero, póngame otra, por favor. ¡Victoria! ¡No bebas! Soy menor de edad ruso. Es refresco. Ah, ok. Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo dos semanas esperándote. La verdad, no pensé que fueras a venir. Dijiste que era una emergencia. Solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia solo para hablar. No es solo para hablar. Es algo importante. Y sabía que podía contar contigo. ¿Qué pasa, ruso? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando sin decírtelo. Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas. ¿Y con quién crees que estás hablando? Yo no huyo. Yo no le temo a nada. No es algo, Victoria. Es alguien. ¿Quién crees tú que podría causarme a mí algún tipo de miedo? No. Sí. No. Sí, Victoria. Es mi hermano. Regresó. Ok, Ricky, Victoria. La tienda abre a las cinco, pero vamos a estar ahí a las cuatro y media. Ese vestido tiene que ser mío. Es el único en rebaja. No podemos dejar que nadie nos lo gane. Estamos listos. Ya va a abrir, ya va a abrir. ¡Corran! ¡Es ese! ¡Corre, Máximo! Yo lo vi primero. Yo lo tengo en la mano. ¡Tú! ¡Cuéntalo! ¡Pégale, mami! ¡Pégale! ¡Fácil! ¿Qué haces ahí parado? ¡Ayúdame! Estoy enamorado, mami. Bueno, ok, ya. Nos lo dividimos, nos lo prestamos o algo así. Bueno, ok. ¿Quieres ir por un trago? No tengo amigas. Bueno, vamos. Ya es inútil, ¿por qué no me deja de ver? ¿Es tu hija? Sí. No, pues que se hagan a mío. Le va a hacer bien al mío. A ver si lo espabila. Que me dejes de ver o te parto la cara. ¡Miren los cerrados! Ricardo, no te digas que todos nos están viendo. No puedo. ¿Está bien? Ok, aquí te espero, amigo. Sí, amiga. A la una de la mañana. Sale, aquí nos vemos. Hola, ya llegué. Hola, Victoria. ¿Qué pasó? Ya llegué. Nada. Es que me urge que vean algo. ¿Qué? ¿Qué es? Acompáñenme. Este es un espécimen en su hábitat natural. No sé si ya nato porque se va a despertar. Es Ricardo. Y duerme con los ojos abiertos como si estuviera muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Venimos a verte dormir el calma, Ricardo. ¡Victoria! ¿Qué? Victoria, hoy voy a la reunión de padres y a ti más te vale no haber reprobado ni una materia. No, mami. Todo bien. Pues te ves bien segura, pero ya veremos. Hola, maestra. Ya vengo lista para las quejas. No, 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 mi amor. Victoria espectacular. Es una niña súper inteligente. Súper aplicada. Me encanta. Súper bien portada. ¿Cómo, de verdad? ¿Cuánto sacó? Tiene 10 de promedio. Se esforzó muchísimo, de verdad. ¿Cómo ha cambiado tu hija? Ay, maestra. Qué orgullo, qué orgullo. Ay, maestra, de verdad. Muchas gracias. No sabe lo feliz que me pone a escuchar eso. Sí, mi vida. Gracias a ti por venir. Bueno, nos vemos otro día. Hasta luego. Ya llegué. Y al parecer era una niña por ahí. Se portó súper bien y tiene 10 de promedio. Te dije, mami. Felicidades, mi amor. Gracias, mami. ¿Ayer? Maestra, ya le llegó su segado. Ah, qué bueno. Muchas gracias, ¿eh? Sí. ¿Ayer? Soy la mejor. Vine, pues, a ver a mi hija. O sea, después de todo lo que hiciste, ¿tú crees que es muy normal que llegues aquí como si nada? Bueno, hombre, pues, me equivoqué. Aparte, yo no sabía que estabas embarazada. Yo no quería estresarte. Que no querías, ¿no? ¿Cómo que no querías? Lo primero que hiciste fue... Victoria, cálmate. Recuerda que el doctor dijo que no te puedes enojar. Pero en ningún momento dijo que no le puedes romper la cara a puñetazos. No, hombre, esto es lo que le enseña a nuestra hija. A ser así de violenta. O sea, ¿tú crees que lo aprendió de mí? ¿Puedo decir algo? Ahora no, Ricardo. O sea, está diciendo que yo soy violento. Pues no, pero ella tampoco es violenta, solo que a veces se altera. Es que yo quiero decir algo. Claro que sí es. Mira cómo se comporta. Claro que no soy violenta y ya deja hablar, Ricardo. A ver, ¿qué quieres, Ricky? La violencia no es correcta, oigan. ¿Paso querías hablar, Ricardo? Ya cállate mejor. ¡Victoria! Perdón, es que quería pegarle a él, pero como que me confundí. ¿Se te hace correcto que me quiera pegar a mí, que soy su apá? ¿Cuál apán y que nada, si mi cargo te has hecho? Como que ya me estoy chocando, ¿eh? Ay, como si tú fueras la gran cosa, si no has hecho nada por ella. No, ya me estoy... Ya no aguanto, ¿eh? ¡Ay, no, Daci, te voy a matar! ¡Victoria, no! Ya se desmayó otra vez. Listo, ya me bañé. ¿Ahora sí me dicen qué pasó? Nada, hija, el aparato falló y te electrocutó, Josué, más de lo que debía. Pero funcionó, ¿no? Te causa mucha gracia, ¿verdad? No, no, señorita, para nada. ¿Cómo dejas que me haga eso? ¡Me electrocutaron! Pues es que me dijo que era un plan tuyo, un código, y que era algo seguro. Es un colador con papel de aluminio en la cabeza. Ay, bueno, hija, lo bueno es que estás bien. Tú has hecho cosas peores. ¿Cómo qué? No lo sé. ¿Cómo meter a tu hermano en tu clóset a ver cuánto aguantabas sin comer? Estuvo gracioso, solo aguantó un día. ¡Victoria! Bueno, ya está bien. Bueno, y ahora sí, no quiero ver que te vuelvas a enojar ni una vez más. Ay, bueno, pero es que viviendo con ustedes... Es en serio, Victoria. Ay, ya, está bien, está bien. Oye, Vic, ¿quieres ir conmigo al parque? ¿Cómo por qué querría yo hacer eso? Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? ¿Yoda? Ay, me llegó un mensaje. ¿De quién o qué? Dice, esto aún no termina, voy a ir por ti. Continuará fin de la segunda temporada. Bro, tengo un problema, pero no le cuentes a nadie, por favor. No, no, ¿qué pasó, Jaime? Pues es que tiene días que no voy al baño y no puedo ir. No manches, pues yo sé quién te puede ayudar con eso. Neta, pero solo puedes saber esa persona, ¿eh? Vic, ¿puedes venir? Hola, ¿qué pasó? Pues es que Jaime tiene un problema. Sí, es que no puedo ir al baño tiene días. Dice Ricky que tú me puedes ayudar. No manches, Ricardo, ¿qué te hace pensar que yo puedo ayudar a Jaime? Pues es que tú me resuelves siempre todos mis problemas. Pues sí, Ricardo, pero no es lo mismo que pretendes que haga, oye. No, pues ya mejor dejamos el tema. No le cuenten a nadie. Hola, chicos, ¿qué pasa? Jaime no puedo ir al baño. Ay, Jaime, ¿estás bien? ¿Y ahora por qué el alboroto? Jaime que no puedo ir al baño, está estreñido. Ay, Dios, qué vergüenza. Se desahuella. Perdón, amigo, con que no lo sepa nadie más. Victoria, ¿hiciste un grupo diciéndole a todos que Jaime no puede ir al baño? Alguien lo tenía que hacer. Oigan, alguien... Ricardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por no burlarse. Hombre, ¿cómo nos vamos a reír de ti, Ricky? ¿Está bien? Sí, no entiendo por qué tu hermana se está comportando así. Discúlpanos. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Nada, Vita, es que me resbalé. El piso está un poquito mojado. Es que si pongo el pie de... Ah, es de familia. Esta gente no cambia de verdad. Ok, Vic, ¿lista para tus clases para controlar la ira? Ya te dije que no quiero tus cochinadas. Ay, Dios mío, hay que empezar cuanto antes. A ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo te voy a insultar y tú solamente tomas aire y dices, eso no es cierto, sin necesidad de llegar a la violencia, ¿ok? Ah, ok. Ok, eres horrenda. ¿Cómo me dijiste, Ricardo? ¿Cómo me dijiste? No, ya, ya basta, Victoria. Solo tienes que respirar y decir, eso no es cierto. Una vez más. No sirves para nada. ¿Cómo que no sirvo para nada, Ricardo? ¿Cómo que no sirvo para...? Ya, Victoria, él solo respira y di, eso no es cierto. Es que no puedo, Ricardo, no logro controlarlo. Ok, Vic, una prueba más y ya. Lo único que tienes que hacer es respirar y decir, eso no es cierto. Ok, yo puedo hacerlo. Victoria, eres una inútil. Ah, ja, ja, ja. Ya, me rindo. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Victoria me cayó a sartenazos. Eso no es cierto. ¿Qué tienes, papá? ¿Qué te pasa? Pues ya, mija, que ya sé que ya perdí todas las oportunidades con tu mamá. Hombre, cómo no la valoré cuando la tuve. Ay, pero no te preocupes, papá. Aparte, pati, la muchacha con la que estás saliendo es bien buena onda. Aparte, cocina sabrosón. Yo sé, la pati es bien buena, de verdad, que la quiero con el alma, pero no es tu mamá. Mija, no es tu mamá. Y esto me cuesta. Lo vas a superar, papá, créeme, lo vas a superar. No, hombre, no creo poder. Nunca voy a encontrar un amor como ella, mija. Tu mamá es una mujer increíble, de verdad. La mejor es amorosa, cariñosa, afectiva, comprensible, increíble, hermosa. Y te dije, Hugo, que me trajeras un agua de mango y me trajiste de durazno. ¿Qué quieres? Que me alteres, que no ves que estoy embarazada, que no me puedo estresar. Ya se me pasó, mija, y ya me acordé porque fue que terminamos. Ven, nos vemos luego, ¿eh? Yo te paso a buscar para llevarte un helado. Vámonos. Listo, Victoria, ya llegué. Y traje a tu cuñada, está hablando con tu hermano. No es mi cuñada, es mi ex-cuñada. Y como yo siempre cumplo con mi palabra, ahí tienes a tu hija, te la puedes llevar. ¿Me puedes explicar por qué sigue en el piso? Ya te dije que se cayó. ¿Con qué le pegaste, Victoria? Ya te dije que se cayó. Me da gusto que ya no seamos enemigos, Victoria. Las cosas se tienen que arreglar entre nosotros. Pues si tú no quisieras andarme robando el negocio. Tengo más años que tú en esto, Victoria. Yo empecé primero con los chocolates. Los chocolates son mi territorio. Y si no te mantienes fuera de él, voy a tener que hacer que tu familia se siga cayendo. Sabía que él habías hecho algo. Tú lo que quieras es una guerra entre nosotros. Ay, llegas tarde. Esa guerra ya empezó hace mucho tiempo. Arré lo que recomendó mi psicóloga. Tomaré aire y te propongo una tregua. Sí, claro. Mientras te mantengas lejos de mis negocios. También son mis negocios. Pues entonces no entiegua. Está bien, Victoria. Acepto tus términos. Dejémoslo a la paz. Yo ya cambié. Qué bueno. Yo también cambié. Ahora soy mejor. Oye, Vic. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se cayó. Victoria, deja de agarrar dinero sin pedírmelo. Ay, ya, dedicado. Solo lo tomé prestado. Ya, Victoria. En serio estás demente. Nada más piensas como delincuente. Ya mejor cambia y empieza a ayudar a la gente. Ah, con que yo se hace una batalla de rap, niño. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Quieres un poco de esto, ¿eh? Pero, ¿de qué estás hablando? Yo, yo. ¿En qué momento se cambió de ropa? Ricardo, detente. No me llames delincuente. Yo se ayudo a la gente. Los hago reaccionar con puñetazos en la frente. Mira ese flauta potente. Los que escuchan esta rima dirán, wow, sorprendente. Wow, sorprendente. Y no me tientes. Si me sigues molestando, te voy a sacar un diente pendiente. Que te mando por diente. Como a tu novia en una caja mande a otro continente. Uh, eso fue cierto, ¿eh? Pero si yo no he dicho nada. Y me retiro diciendo que aquí yo la estoy rompiendo. Así que lo estoy moliendo. Mírate en un despacho. Te lo acabo de... ¡Victoria! ¿Pero qué fue? No sé qué acaba de pasar. Oye, Vita, ¿qué le vas a dar a Ricardo de intercambio navideño? No sé, mija. Le quería regalar un videojuego o algo de eso, pero todo está muy caro. Si te digo lo que le puedes regalar, ¿me das algo a cambio? ¿Qué quieres? Diez chocolates. Hecho. A ver, dime. Es que yo sé de una aplicación en donde puedes jugar GTA V, Assassin's Creed y un montón de juegos de consola en el teléfono. No manches. Y me sale más barato que comprar los videojuegos, ¿verdad? Exacto. Mira, te lo enseño. Solo buscas Netboon. Lo puedes encontrar en la App Store o en Google Play. Pagas tu suscripción y puedes jugar todos estos juegos, tanto de Xbox como de Play. Está genial. Para jugar, solo creas tu cuenta, escoges tu juego favorito y le das en Play Now. Y listo. Puedes jugar el que tú quieras. No manches, está muy padre. Y es que aparte... ¿En qué momento se cambió de gorro? Por Navidad, del 23 al 28 de diciembre, en la suscripción van a dar un 50% de descuento para Android y 20% de descuento para iOS. ¿En serio, mija? Sí, y solo es un evento de descuento por año, así que aprovecha. No, sí, eso le voy a dar a Ricardo. ¿Tú qué le vas a dar? No, yo todavía no sé. Bueno, mija, te lo agradezco mucho, ¿eh? Voy por tus chocolates. Sí, Vita. Adiós. Vas a hacer que ella lo compre para tú dárselo a Ricardo, ¿verdad? Oye, Ricky, ¿dónde está tu hermana? Fue al psicólogo, ma. La convencí. Le dije que a cambio lo ordenaba a su cuarto. Ah, de hecho, ahí llegó. ¡Hola, Vic! ¡Hola! Cuéntanos, ¿cómo te fue? Me fue súper, súper bien. ¿En serio? ¿Y te sientes mejor? ¿Qué te dijo? Pues solo me preguntaba que cómo me hacían sentir las cosas. Y como yo no siento nada, le dije que nada. Ajá, ¿y luego? Pues me aburrí, entonces le dije, te ves mal. Escuchas a todos, pero nadie te escucha a ti, ¿verdad? Entonces me contó su vida, se echó a llorar, me dijo que soy muy inteligente y me pagó 700 pesos por la consulta. ¿Eh? O sea, ¿le terminaste dando consultas tú a ella? ¡Eso no era lo que queríamos! Pues lo siento, sí, claro. Nadie está por encima de mí. Dijo que estaba yo bien y estoy bien. Los que están mal son ustedes, pero así nacieron. No entiendo, sobre todo tú. ¡Victoria! ¿Ordenaste mi cuento? Sí, pero en serio estoy molesto. ¿Y eso cómo te hace sentir? Pues es que lo que... ¡Victoria! Ay, perdón, se me quedó. ¡Mami, mami, se me cayó un diente! ¿En serio, mi amor? A ver. ¿Sabes lo que vas a hacer? Hoy en la noche antes de dormir, lo vas a poner debajo de tu almohada. Y cuando tú estés completamente dormida, el ratoncito de los dientes va a venir y te va a cambiar el diente por un billete. ¿Me estás diciendo que en la noche un ratón se va a atrepar a mi cama y va a agarrar mi diente y eso a ti no te preocupa, mami? No, mi amor, no es un ratón. Es como Mickey Mouse. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¿Mami? ¡Ay, tú! Lo que pasa, hija, es que hay COVID y el ratón no pudo venir. ¿Ibas a matarlo? No. Ay, al fin estamos de regreso. ¿En qué universo estamos? Estamos en el universo norteño, así que vamos a escondernos porque esta gente es muy agresiva. ¡Piu! Universo norteño. A ver, Ricardo, ¿pa' que te me ubiques? Escúchame bien lo que te voy a decir. A mí tú no me vas a estar diciendo que tú eres mejor que yo en absolutamente nada. No, hombre, pues ya quisieras tú ser mejor que yo, Victoria. A ver, a ver, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué se traen? ¿Aquí Ricardo está diciendo que eres mejor que yo? Pues tú empezaste. Bueno, esto solamente se puede resolver de un modo. Una competencia para ver quién de los dos hace mejor carne asada. ¡Ah, no, hombre! Ya perdiste ese carro. Josué, tráeme mi asador. Pues yo voy a ir por el mío. Con ese asador nomás vas a tortar la carne. Esa madre no contó ni 100 pesos. ¡Piu! A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Nada, suegra, estésse tranquila. Estos dos tenían una guerra para saber cuál de los dos es mejor que el otro. No, pues eso solo se puede resolver de un solo modo. No se preocupe, yo ya me encargué. A ver cuál hace mejor carne asada. ¡Hombre, cuál carne asada! ¡Unos cuetazos! ¡Arre, arre! Te dije que la gente de este universo es bien agresiva. Mejor vámonos a otro. No, ¿cuál otro si esto apenas se está poniendo bueno? Cálmate, Victoria. Ya te pusiste bélica. Vámonos. ¿Qué quieres? Que yo vaya a una cita con Úrsula. Pero tú estás loca, mija. Ya, papá, por favor. Es a cambio de restaurante de mi hermano. Es como único. Me lo vas a regresar. No, no, no. Yo no voy a ir a una cita con una señora loca. ¡Apá, por favor! Que no. La única señora loca a la que yo le aceptaría una cita es a tu mamá. Porque está, mira, preciosa. Ya supera a mi mamá y concéntrate. Ya te dije que no. Y no hay nada que pueda hacer para hacerme cambiar de opinión. Bueno, yo no quería hacer eso porque me iba a esperar a tu cumpleaños, pero tengo un arma letal. No, mi hija. Somos padre e hija. ¿Cómo crees que nos vamos a ir a los cuetazos? No, papá. No me refierba a eso. Mi arma letal es esta. Es un sombrero. ¿Eso es lo que yo creo que es? Exactamente. Un Montecristi Golden. De los mejores sombreros del mundo. Fabricado por los mejores fabricantes del mundo. ¿Cómo lo conseguiste, mi hija? Usé mis contactos. ¿Lo quieres? Pero claro que lo quieres. Tienes que ir a una cita con la abuela de Máximo. Ah, no, Victoria. No puede ser. Entonces supongo que esta belleza se la voy a regalar a algún vaquero guapo que me encuentre por ahí. Te la acepto. Voy a una cita con esa abuela que si quiere me la beso, pero dame ese sombrero. ¿Trato hecho? Dile que mañana a las ocho. Gracias, papá. Te amo. Tomas. Pero a ti más, mi amor. Tienes dos opciones. O me entregas el cuerpo ahora mismo, o voy yo y lo traigo y me traigo el tuyo de paso. ¿Con quién hablas, Vic? Y dos de fresa, por favor. ¿De qué hablabas? Pedí helados. ¿Quieres? Ah, sí. Encárgame uno de vainilla. Ay, Dios mío. No, ya no quedas de vainilla. Concéntrate, Ricky. Yo sé que no hablabas de helados. Yo sé que hablabas de cuerpos. Ricardo, no andas metiéndote en lo que no te importa. Sí me meto porque soy tu hermano. Y si andas en malos pasos, yo voy a detenerlo porque yo debo protegerte y cuidarte y lo voy a hacer. Hija, ya llegaron los dos maniquíes que encargaste. ¿Que te los pasen a tu cuarto? Sí, mami, por pa. ¿Ves? Ah, eran maniquíes. Lo siento, Vic. Tienes una mente retorcida, niño. ¿Tú crees? Deberías ir al psicólogo. Ok, me voy ahora mismo. Sí, sí, corre. Josué, ya llegaron los maniquíes. Ven por ellos. Y cámbialos, pues ya sabes qué. Y traigo un helado que ya se me antojó. Bye. Hola, mami. ¿Qué tienes? Nada, hija. Tengo mucha hambre. Tengo antojo. ¿De qué tienes antojo? Se me antoja un pozole. Ah, pues yo manejo a Josué por comida. Si quieres, te pido uno. Sí, sí, sí. Ok. Hola, Josué. Este, ¿le traes un pozole a mi mamá, por favor? No, ¿sabes qué? Mejor unos chilaquiles. Este, no, mira, que sean unos chilaquiles, por favor. No, mejor, ¿sabes? Unas enfrijoladas con quesito. No, espérate. Que sean unas enfrijoladas con queso, Josué, por favor. Oh, no, 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 no. ¿Sabes qué? Mejor unas tostadas. ¿Segura? Sí, sí, ya. Unas tostadas. Ok. Que sean unas tostadas, Josué. No, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Josué? Trae un pedazo de caca porque esta señora se come lo que sea ahorita. Victoria, hija. Bueno, pero es que ya decidete. Bueno, ya. Unos tacos de carnita. Está bien. Josué, unos tacos. Unas que sabirria mejor. ¿Sabes qué, Josué? Mete al chef a la cajuela y tráetelo. Oye, Josué, ¿qué crees? El chiqui se perdió en la escuela y lo suspendieron. Sí, ¿tú qué dijiste que nunca iba a ser como yo? Mira, ya está madurando. Ah, mira, ahí llegó. Eh. Hola, Vic. El hombre del momento, ¿eh? Que te fuiste ahí. Eso, Vic. Estoy orgullosa. A ver si tienes la sangre caliente. Sí, me suspendieron de que lo volví súper loco. ¿Qué le hiciste? ¿Le pegaste durísimo? ¿Le dejaste un ojo morado o qué? No, le eché agua. ¿Cómo? Sí, pero así. Le eché muchísima agua. Ah. No, pero en serio fue mucha, ¿eh? Así en la cara. Ah, muy bien, Vic. Sí, soy como tú, Vic. Sí, bueno, yo soy más de eso. Pérez de nariz. Ya sabes, sacarle una uña. Cosas así. Pero está bien, Vic. Estuvo bien. Sí, hija. Estuvo muy fuerte. Sí, me imagino. Me imagino, Vicky. Hola, Vic. Oye, te busqué por todos lados. ¿Dónde estás? Ah, es que vine a mi departamento. Ah, ¿a cuál de todos? ¿Te demoras mucho? No, aquí en unos cerquitas. Cinco horas en la Ciudad de México. ¿Estás en la Ciudad de México? ¿Haciendo qué? Estoy en un viaje de negocios, Ricardo. No molistes. ¿Y le dijiste a mamá? ¿Negocios de qué? Sí, ya le dije. Y negocios, pues, de... de relajación. Ah, te fuiste de paseo, ¿verdad? Y no nos dijiste. Ay, bueno, Ricardo. Ya era hora. Trabajo mucho. Bueno, solo prométeme algo. No gastes tanto como la otra vez. Sí, no te preocupes. He comprado muy poquitas cosas. Bueno, es que estoy muy preocupado. Me dejaron cuidando a Huguito y no lo encuentro por ningún lado. Ah, no. Ni idea. Adiós, Ricky. Sí, diviértete. Y ahora, ¿qué hacemos, Huguito? Ya compramos demasiadas cosas. ¿Sí? Yo peño igual. Hay que ir por más. Oye, diablilla. Es que me estaba comiendo unos cacahuates y los regué por todo el piso. Bárrelo. Bárrelo tú. No, hombre. ¿Cómo crees? Eso es trabajo de mujeres y yo soy hombre y yo no lo voy a hacer. ¿Así quedó bastante limpio? Te falta ahí. Ah, ok. Listo. Ay, Roque. Ay, ¿qué decís, Roque? Sí, sí, Roque. Así, sí, sí. Mándale, mándale que mi marido no está, Roque. Sí. Sí, Roque. Sí. ¿Cuál Roque? Que no ronques, idiota. Que no ronques. Dejá dormir. Ay, bebé, perdón. Podrida me tenés. Perdón, perdón, bebé. Perdón, bebé. Siempre lo mismo con vos. Dejá dormir. Alguien que le pegue contra el área. La pincha mal. Revienta a Melano. La revolea. Melano. Toca Melano. Herrera. Va a tener que llevar este frasquito a su casa y mañana me lo trae con este arma. Pero, doctor, tengo 85 años. Es parte del chequeo anual, señor. Permiso. ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido con mi mano derecha y no pude. Luego intenté lograr con mi mano izquierda y tampoco pude. Le pedí ayuda a mi esposa. Ella también lo hizo con la mano derecha, luego con la mano izquierda y tampoco al caso. Hasta que me dijo, viejo, ya sé cómo. Y lo intentó con la boca. Primero con los dientes puestos y luego se quitó los dientes. Pero ni al caso. Vino mi nuera y dijo, para mí no hay imposibles. Intentó un buen rato en distintas posiciones. Una más complicada que la otra. Pero tampoco. Incluso tuvimos que llamar a la vecina Susy. Ella vino hasta casa. Intentó también con las dos manos, debajo del brazo, hasta apretando con las rodillas. Pero nada. A ver, señor, usted le pidió ayuda a su esposa, a su nuera, a su vecina y... Sí, doctor, pero nadie pudo abrir ese frasco. Ay, pero me hubiese dicho. Sí, ya vengo, ya vengo. Voy a tomar agua, ya vengo. Vamos 10 a 5 ellos, voy catando. Cuidao la pelota, ya vengo. ¿Cachetes? Ya no vas a salir, cerrame esa puerta. No. ¡Chable! No, mi pedazo de un ratito. Anda a bañarte, no salís. No, mamita. Anda a bañarte, chable. Deja el drama y anda a bañarte. Voy, voy, voy. Hoy te voy a apostar 100 dólares a que yo me tomo primero estos tres vasos grandes de agua, antes que tú te tomes esos dos vasitos chiquitos de agua. ¿Ok? 100 dólares. Lo pone vos, pone vos, que vos también recibís propina. Dale. Yo tengo todo esto. Bien, bien, bien. La única regla... Sí. ...es que nadie puede tocar el vaso del otro. Ok. ¿Estás listo? Sí. Bien. Una, dos, tres. Te dije que nadie podía ganarme en este reto. No puedes tocar mi vaso, recordá. ¡Mami! ¿Qué pasó? ¿Me levantas este vaso, por favor? ¿Qué pasó? Muchas gracias, mami. De nada. ¡Gane! ¡Joder! ¡Ay! ¿Por qué eres así? ¿Cómo? Tan egocéntrico. ¿Sabes qué pasó a mi parte egocéntrica? ¿Qué? ¡Pensé! ¡Ey, ey! ¿Vos estás castigado? Si salís caminando por esa puerta, no volvés más a la casa. ¡Pá, trena! ¡Ven a tus mamás! ¡Tonia! Uy, el vecino es mentiroso. Voy a ser como que no lo veo. ¡Oye, vecino! ¿Cómo estás? ¿Qué haces, vecino? Ah, yo muy bien. Fíjate que vengo de la selva. ¿En serio? Sí, te cuento que estaba comiendo y siento que me muerde en el cuello. ¿Así? Y era una cudebla. Entonces le agarré y le mordí el cuello también. Y le dije, ¿ves lo que se siente? Pero eso no es todo. Seguía comiendo y a mi izquierda escucho un rugido. Y era un león. ¡Mirá vos! Y a mí no me gusta que me estén mirando cuando estoy comiendo. Entonces, ¡tah! Le tiré su manazo. ¡Mirá! ¡Ah! Y justo cuando estaba tomando mi gaseosa, se me acerca un oso polar enorme. ¡Loco, basta! ¡Basta, basta, basta! Me estás diciendo que fuiste a la selva, ¿eh? Y después que se te apareció un oso polar. ¿Sí? Pero si en la selva no hay osos polares. ¡Eso fue lo que le dije! ¿Tú qué haces acá? ¡Ándatela! ¡No, te tengo que contar! ¿Sabes lo que tienes, muchacho? Nos tienes a nosotros. Nos tenemos el uno al otro. Si eso no es una familia, no sé lo que es. Mentira, Skipper. Una familia en la que te dice que no te descargues TikTok. Eso es malo. ¡Cállate, cabrón! ¡Mira, quién se fue a Estados Unidos! ¡No! ¡José Luis se fue a Estados Unidos! ¡José Luis! ¡Halo! Hola, mi amor. Estoy acá frente a la vidriera viendo el camperón ese que tanto me gusta, pero vos no me lo dejas comprar. Mira, ya lo pusieron en 15 mil pesos ahora. ¡Cómpralo! ¿En serio me lo decís? ¡Cómpralo! ¡Ay, mi amor! ¡Para, para, para! ¡No cortes, no cortes! Mira, justo hay una cartera hermosa que me lo están dejando a 8 mil pesos y yo me compro el camperón. Si lo compro con la tarjeta... ¡Cómpralo! ¡Ay, gracias! ¡Pero te vas a romper el pelo! ¿De qué hablas, no? Mi pelo siempre es así, ¿eh? También tengo crema para peinar, ¿eh? ¡Ay! ¡No me hace falta, estoy acostumbrada! ¡Ay! ¡Aaah! ¡No! ¡Puppets versus burbujas! ¡Te encuentras ya te compro y todavía no entiendo para qué sirve! ¿Cómo que no entiendes? ¡Sí! ¡Es una forma con agujeros! Primero que no es una forma, se llama pop-it. Y segundo que tiene acciones relajantes, calmantes, antiestresantes. ¡Aaah! Pero eso salió después del papel con burbujas. ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Sí! Y encima es más relajante. Lo podés exprimir, pegarle y hasta pisarlo. Pero ese se acaba, estos no. ¡Sí! Pero este hay que tirarle todos los círculos para abajo para dar la vuelta y ahí que haga. ¡Sí! ¡Y ese papel es feo y no tiene color a nada! Bueno, con eso hay que gastar plata. Bueno, si tenés razón, pero esa plata la gastamos. ¡Sí! ¡No, mentira! Últimamente me di cuenta de que está de moda la tendencia a coquetes, que sería algo así. No, mentira. Más bien así, todo rosa con moños. ¿Y qué pasó con el aesthetic? No sé, pero voy a intentar recrear la moda coquetes. ¿Conmigo? No, con mi perro. Voy a hacer un perro coquetes. Para su cola tengo pensado este moñito. ¡No! Bueno, antes de ponerme su moño, le voy a poner esta remerita, que me pareció re coqueto, ¿o no? ¿Qué pasó con el perro coquetes? Y en el culito tiene también su moñito Coquette. Y por eso va a tener un premio. Así que comentame qué tan Coquette te pareció. ¿Te ha pasado alguna vez ir a una casa ajena, que te ofrezcan algo para tomar, y en el momento de oler el vaso, sientes un olor a culo terrible? ¿Qué hacer en estos momentos? Pues yo te voy a dar la solución. En el momento que tomes el vaso, lo olerás y le dirás. Che, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, decime. ¿Por qué casualidad te metiste el vaso dentro del tuje? Y mira, tengo unos ojos que te hago así. Y te enamoro. Pero aparte de eso, soy tremendo pony. Sí, estoy fuertísima. Después de estar esperando a las 15 personas, apareció Peppa Pig. ¿Qué? ¿Sí? Y tenés seguidores fieles. ¡Sí! Bueno, a ver, relajate un poco, nena. Obvio que estoy relajada. Sígane. Así que por fin estaba viajando a México. Hasta que empezó la turbulencia. Y era porque Peppa Pig se subió al avión a saltar. De verdad no lo podía creer. Empecé a ver todo humo negro. Y no sabía qué hacer. Hasta que se cayó. El avión volvió a la normalidad y después me tomé otro vuelo. Con miedo, obviamente, que aparezca Peppa Pig. Pero llegué sana y salvo a México. ¡Biu! Te digo que no tienes idea de lo que hablas, culo gordo. ¡No soy gordo! Es que aún no me ha gustado mi cuerpo, puta flaca. Eric, si le dices puta a Wendy una vez más, te enviaré a ver a la directora. ¡Puta! ¿Sabes qué? ¡Ya voy! Que no comía picante. ¡Traigan una ambulancia! La que comía mucho picante. ¿Cómo picante y qué? Nada. Un poquito de esto. ¡Tráiganme más! Ahora, un minuto después. Yo cuando agarro cubitos de hielo. Boludo, les quiero consultar algo que me acaba de pasar. ¿Por qué? Ayer me llevó el resultado del test del COVID. Que me lo hice antes de ayer. Y di positivo. Y ayer no vi a mi novio. Y bueno, nada. Ayer lo vi. Y nada. Él se quedó en su casa todo el día. Y hoy las más mejores amigas tienen COVID. Y las más mejores amigas ya no salen ni nada. Tipo, qué avanzado que está el COVID como para viajar. Tipo, o sea. Yo estoy segura que... Se me cortó, boludo. Yo estoy segura de que nada. Las contagió mi novio. Porque ya no salen. Pero, qué carajo. Porque está re avanzado todo. O sea, viajó. Uy, se me cortó. No sé cómo llegó hasta la casa de las chicas. Pero... La puta madre. Pero bueno, nada. Uy, se me cortó. La puta madre. Bueno, nada. Decía que la prima... Dio positivo. ¿Qué? Venga, churro. Ay, me agarró hambre de nuevo. Dale, que queda poquito. Oye, ¿de qué tenés? Venga, churro. Hola. Sí. ¿Qué? ¿Que de qué tenés? Churro normal bañado cuando se le echa adentro. ¿No tenés media luna de jamón y queso? ¿Pero qué te piensas que soy, nena? Sí, tengo. Bueno, dame una. Esto no va con heladera. ¡Eso, churro! No voy a volver a comprar nunca más. ¿Está rico? Espera. Muérgalo. No. Siento que... Siento que se agive. Ajá. Del miedo. O quizás va a tener efectos retardados y después no va a arder todo. Cuando vayan al baño. Y crean que al baño no va a darle como poco. El vacío del mango, sí. Es bien rico. Y si le ponen sal. Yo siento que lo vas a sentir más bueno. No, no. ¡Hay pachol! ¡Hay pachol! ¡Ahí va, pachol! ¡Chol! No, pero nada. Ahora les vamos a enseñar a hacer... Empanadas salvadoreñas. Vamos a necesitar... Leche, azúcar, canela, una maicena simple. Y plátanos. Y plátanos. ¡Platanos! Miren gente A mi me gusta sacarle la leche Es algo que me encanta a mi sacarle la leche Miren Que rica la leche Al sacársela de adentro la lechita es super rica Recomendado para que lo hagan en su casa Riquísimas Está bien No quiero Esta cosa te da poder Por eso escribiste mi chancla Te menti Eso no me da poder Yo soy un sayayin Volveré Alumnos en la clase de mañana de medicina Necesito que todos me traigan una muestra de orina Para ponerla en esta máquina Para ver como están de sus riñones Mamá Si En escuela me pidieron que lleve una muestra de mis orines En un frasco para ver como estoy de mis riñones No tenés un frasco que me regalés Tomá aquí está este Gracias mamá Aquí voy a dejar el frasco con los orines Nadie me lo vaya a mover Ya se fue mi hermano Le voy a hacer una broma Le voy a cambiar los orines Y le voy a poner mis orines Que yo estoy embarazada Así se va a llevar una tremenda pena en la escuela Al día siguiente Aquí están los míos profe Usted está malo de los riñones Judy usted tiene que tomar más agua de hoy en adelante Está bien profe Cristian deme su prueba de orina Aquí están los míos profe Usted tiene infección Cristian escuchó verdad Usted tiene que tener más cuidado con eso de las infecciones Larín deme su prueba de orina Aquí están los míos Que amarillo estos orines Usted está embarazado ¿Ves Cristian? ¿Ves? Y vos todavía me dijiste que no me iba a pasar nada Mamá ¿No has visto mi cuaderno de lenguaje? Bien hijo Lo encontré en el suelo Y lo guardé aquí debajo del colchón Gracias mamá ¿Y mi camisa del uniforme? Aquí la tengo también Porque usted es muy desordenado Aquí está hijo Mamá Pero esta camisa está toda jada Ay hijo Ahorita la voy a planchar Voy a sacar la plancha Mamá ¿Y mis zapatos no los has visto? Aquí los tengo guardados Aquí están ve ¿Y mi maletí? Aquí está Aquí lo tengo listo ve Hoy solo falta mamá Que digas que tienes la televisión ahí Obviamente Aquí lo tengo también Porque si no No hacen sus deberes Portar mi hondotele Aquí está ve Dios santo mamá Eso parece ropero y no cama Ay Larín Ya estamos en la isla de las muñecas No vayas a tener miedo No mamá No voy a tener miedo Yo sé que va a tener miedo Ay no Esa muñeca me da miedo Ay no Aquella está peor Mamá tengo mucho miedo Yo todavía te dije Ay solo fue un sueño Calma mamá Bueno al parecer Uno de ustedes Se ha robado mi cartera Y para no echarle la culpa De ladrón a nadie Vamos a hacer una dinámica Voy a poner esta manta Sobre la mesa Y voy a apagar la luz Cuando estemos a oscura Por completo Quiero que uno por uno Se acerque a esta mesa Y quien tenga mi cartera Que la coloque sobre la manta Así cuando ya hayan pasado todo Voy a encender la luz Y vamos a hacer como que La cartera apareció de la nada Y así no culpamos A nadie de ladrón Me parece Démosle Bueno voy a quitar la luz Ey ya me acerqué yo Igual yo también Yo también ya estuvo Ey Larín Y ya apareció la cartera No mi sargento Pero quiero contarle Que ya se robaron la manta Que usted puso sobre la mesa ¿Cómo? Jugamos a escondelero Si Escóndanse Ya escóndanse Vamos a escondernos Ya Se apagó Ey amigo Empújeme por favor Para arrancar la moto Si si ahorita Cruzaré los montes Los ríos Los calles Por intentar encontrar Vamos 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 Dele 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 Vamos 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 Dele dele Salvaría tormentas Ciclones Dragones Sin exagerar Dele 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 Bueno Y esta moto ¿Cuándo va a encender? Ah es que se me acabó La gasolina Y yo quería que me empujara Hasta la casa Hijo de la gran pu** ¿Qué es lo que está haciendo Este señor Para ponerle Envenido Aló Hola Usted es la mamá De Larín Si yo soy ¿Por qué? Le habla la maestra Quería ver si le podía Dar permiso a Larín De salir ahora en la tarde Con su amigo Porque tienen que hacer Una actividad Que me van a entregar mañana Bueno mamá Como escuchaste a la profesora Tengo que ir a la casa De mi amigo A hacer deberes Así que ya me voy Feliz tarde mamá Amigo Funcionó Dale subite Y nos vamos para la playa Si Apurémosle Porque vamos a llegar tarde A la fiesta que tenemos En la playa Y me quiero comer Un cóctel de camarones ¿Cóctel de qué te vas a comer Larín? Amor 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 Vengo a decirte algo Ahora Voy A salir Con mis Amigos Que Diosito Te bendiga Pero Primero la contra Vaya amor Ay si Que Diosito Te bendiga Gracias mi amor Dos locos En una moto Y por qué te pusiste La camisa Con los botones Para atrás Ah Es que así siento menos frío Los dos locos Se fueron en la moto Cuando de repente Tuvieron un accidente ¿Y qué pasó señor oficial? Un accidente señora Iban dos personas en la moto El que iba manejando la moto Falleció Y el que iba atrás Falleció Cuando le enderezamos la cabeza Porque tenía la mirada Para atrás ¿Otras mamás? Mamá me hice una herida Rápido Vamos al doctor Rápido Apurémonos Antes de que empeore Mi mamá Mamá me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novela No, no Alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo No, no Arde Esto te pasa por andar jugando Y no me canso Arde Ya, ya, ya Que traigas Te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón Para curarte Y hágale huevo Que así como le hizo huevo Para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano Que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Ahora vamos a comer Mango con polvo Takis Es que solo de ver el color Yo me imagino Cuando vaya al baño Me va a venir la regla Por atrás Pero eso no importa Lo que vamos a hacer ahorita Ya no te soporto Vete de la casa Pero me voy a llevar Todas mis cosas Sí, pero nada más Lo que te quepa En ese triciclo Bueno Amor ¿Estás segura De que me lleve Todo lo que me cabe En el triciclo, verdad? Sí, nada más eso Como ella dijo Que me llevara Todo lo que me cupiera Estas cositas Me cupieron A la próxima Si quieres Te llevas la casa entera Yo no sé Yo no sé ¡Gracias!